Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1087 del manga, el cual, si habéis tomado la reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha gustado bastante. De hecho, para mí es un capítulo más que digno para ser el regreso de One Piece, para ser el primer capítulo que teníamos en más de un mes. Es cierto que es un capítulo que no da para teorizar acerca de muchas cosas, aunque en general no da mucho de lo que hablar, pero la razón principalmente por la que me ha gustado, más allá de por qué, hombre, tiene algo de acción y la verdad es que entre personajes realmente interesantes, es porque se ha profundizado en una relación de una manera en la que personalmente yo no esperaba. De hecho, no esperaba mucho que fuésemos a ver cualquier cosa en relación a esa relación, valga la redundancia. Por lo tanto, ha sido una sorpresa. Muy agradable para mí. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Barcos de boxeo comienza de una manera realmente curiosa, cerca de la base G1 de la marina, más concretamente en un muelle abandonado en aguas costeras, donde el comodoro Brainyu está teniendo una conversación con los teniente comandantes Fullbody y Yango sobre los buques de guerra parcialmente destruidos que tienen enfrente, catalogándolos como barcos de boxeo, no entendiendo muy bien Fullbody y Yango por qué utiliza ese término para referirse a ellos, pasando a explicarles a Brainyu que estos buques han sido usados como sacos de boxeo para entrenar. Es decir, que toda la parte destruida de estos barcos fue causada a base de puñetazo limpio para entrenar. Una locura tan grande que lleva a que ambos le pregunten quién narices llevaría a cabo un entrenamiento como ese, respondiéndoles el comodoro de la marina que un muy joven vicealmirante Garp. De hecho, es una práctica diaria que ha mantenido por décadas, información que deja completamente loco a Yango y que lleva a que Fullbody le pregunte por qué en lugar de haber un solo barco hay dos, volviendo a responderle a Brainyu porque el otro lo usaba su aprendiz, el antiguo almirante de la marina Aokiji. Añadiendo que como regla en estos entrenamientos tenían prohibido usar el Haki u otros poderes en los barcos de boxeo, lo que demuestra que la fuerza monstruosa de esos héroes no era un talento con el que nacieron. Dejando a un lado a estos tres, nos movemos al frente abierto que cubrirá el resto del capítulo, nos movemos a la isla Hachinoso, a la isla pirata, donde lo primero que vemos es a San Juan Wolf salir volando de la isla hasta caer al mar. Informándonos los piratas de Kurohige que ha sido cosa de Garp, mientras se preguntan cómo narices van a conseguir sacarle del agua. Duda que queda en un segundo plano, Aloda pasará a mostrarnos la continuación de la batalla entre los piratas de Kurohige y Garp, siendo quien ataca ahora al legendario vicealmirante Vasco Shot con una técnica que parece consistir en beber alcohol para acabar expulsándolo cubierto de fuego, generando así un ataque llameante muy poderoso. Ataque que Garp detiene con muchísima facilidad al agarrar los cuerpos de tres piratas de Kurohige Randoms y usarlos como escudo, acabando esos cuerpos casi completamente calcinados e imbuidos en llamas, lo que Garp usa a su favor para lanzarles contra otros piratas de Kurohige Randoms y a la isla como tal como si de cañonazos se tratasen, lo que lleva a que primero Ávalo Pizarro en su forma isla se queje de él por estar causándole esos daños y segundo a que los piratas de Kurohige Randoms digan que como el Komodoro Tich vuelva y ve al pueblo así de destruido, va a querer matar a todos sus hombres. Añadiendo que nos explican cómo es posible que alguien pueda enfrentar a tanta gente sin imutarse, que este viejo de la marina da demasiado miedo. Olvidándonos de los piratas de Kurohige Randoms, Oda nos mueve con la nieta de Tsuru, con Kuyaku quien desde el barco de Garp y vía Dendenmushi está informando a este mismo que tanto la gente que tenían como rehenes, así como todos los marines incluyendo los heridos, ya se encuentran a bordo del barco y por lo tanto fuera de la isla. Momento en el que Oda nos muestra primero a Hibari ya descongelada aunque todavía siendo atendida, y segundo a los rehenes ya libres preocupados por Kobi, para acabar añadiendo Kuyaku que ellos ya están listos para partir cuando reciban la orden. Información que lleva que Garp ordene a Kobi, Helmepo y Gruz que se preparen para abandonar la isla, orden que todos aceptan con gusto mientras añaden que esta isla hace honor a su nombre al no parar de salir piratas por todos los rincones. Cuando de repente, de entre todo el polvo que se está levantando por esta enorme pelea, aparece Kuzan un poco herido, diciéndole a Garp que como ya les avisó no les iba a permitir marcharse. Pasando en ese momento, Helmepo a decir que se tenía que haber marchado antes, que no quiere morir, Gruz preguntarle a Garp si cuando mencionó el futuro de la marina le estaba incluyendo, Garp responderle a Kuzan si de verdad quiere seguir peleando, y Kobi decirle a sus compañeros que tengan cuidado con los oficiales de Kurohige, para acabar diciéndoles Garp a los tres jóvenes marines, que cuando les dé la orden comiencen a correr en dirección a la costa, que deben de salir de esta los cuatro juntos y vivos, instante en el que pasa a dar la orden y todos comienzan a seguirla. Pero como no todo podía ser tan bonito, Kobi se da cuenta de que una mujer está pidiendo auxilio al estar rodeada de piratas de Kurohige Randoms, lo que le hace darse cuenta que no habían salvado a todos los rehenes, así que mientras se da media vuelta y se alegra de que no se hubiesen marchado todavía, le dice a la mujer que ahora mismo va a salvarla, no dándose cuenta de lo que Gruz sí, que es una trampa. Pero desafortunadamente el aviso para Kobi no llega lo suficientemente pronto, cayendo así completamente en la trampa. Pero justo cuando iba a ser atacado, Garp llega donde su aprendiz se encuentra y le empuja para salvarle, siendo así Garp quien finalmente recibe el ataque y no un ataque cualquiera, sino que Shiryu apareciendo desde su invisibilidad, le atraviesa toda la tripa con su espada, dejando a Kobi en shock y a Garp escupiendo sangre. Pero haciendo ver todo lo que vale, Garp se recompone y con un puñetazo estampa a Shiryu contra el suelo, dejándole considerablemente herido, aunque en verdad de este breve intercambio de golpes, da la sensación de que es Shiryu quien sale como ganador, ya no solo por el daño que les ha podido generar cada uno de los ataques, sino porque ha demostrado que Garp, el hombre de acero, puede ser atravesado y puede quedar debilitado. Razón por la cual Helmepo, Gruz y Kobi se quedan muy preocupados por él, además de Kobi estar echándose la culpa por lo que le ha ocurrido, respondiéndoles Garp que esto no es nada, que continúen dirigiéndose al barco y que Kobi no se lo tenga tan creído, que Shiryu siempre le había tenido a él como objetivo. Pasando a ver a varios piratas de Kurohige Randoms disponerse a atacar a Garp, aprovechando la apertura de debilidad que Shiryu ha generado, y motivados por los 3.000 millones de recompensa que otorga Cross Guild por matarle. Recompensa que como curiosidad es la misma que dan por los almirantes tal y como se nos confirma en este capítulo, y recompensa que es la misma que la de Luffy. Momento en el que Kuzan se mete de por medio, diciéndoles a los Randoms que incluso con las manos y los pies atados, ninguno de ellos tendría una sola oportunidad contra Garp. Y mientras el propio Kuzan se prepara para pegarle un puñetazo a Garp con su técnica Ice Glove, Oda nos mete en un muy breve flashback protagonizado por estos dos. El cual comienza con Kuzan pidiéndole a Garp que le convierta en su aprendiz, negándose rápidamente el héroe de la marina al no querer perder su valioso tiempo con algo como eso, aunque al menos le propone que vaya a aprender de los instructores de la marina, pasando a responderle Kuzan que ya ha aprendido todo lo que ellos le pueden enseñar, así que está listo para el próximo nivel, volviendo a pedirle que le convierta en su aprendiz, petición que una vez más Garp rechaza y muy enfadado le exige que se marche, para en las próximas viñetas acabar viendo cómo están entrenando juntos, golpeando a los barcos de boxeo que hemos visto al principio del capítulo, dejándole claro a Garp que no puede usar Haki y que usarlo no le ayudaría a aprender, respondiéndole él en ese entonces muy joven Kuzan que no es como si supiese utilizar Haki. Mientras vemos cómo continuaban con ese arduo entrenamiento, a su vez vemos cómo su relación se iba estrechando con el paso de los años, hasta el punto de Garp contarle cómo su hijo se había convertido en un revolucionario, y cómo es que su nieto desea convertirse en un pirata. Llegando al final de este flashback, viendo cómo su relación ya se había convertido en lo que veíamos en la primera mitad de la serie, antes del timeskip, con Kuzan tratando de ignorarle un poco al estar muy ocupado con su rol como almirante, pero siempre acabando accediendo a hablar cuando Garp así lo deseaba. Momento en el que volvemos al presente, con Kuzan diciéndole a Garp que formó a un rival formidable, y con Garp respondiéndole que se considera expulsado, pupilo imbécil. Intercambio de palabras que termina con un potentísimo intercambio de puñetazos en la cara, tanto como para generar una onda expansiva que destruye parte de la isla, acabando con los dos saliendo volando cada uno en una dirección. Dejando a un lado a este maestro y su aprendiz, Oda pone el foco en Ábalo Pizarro, quien muy enfadado por todos estar destruyéndole la isla, comienza a decir que las posibilidades de escapar que tienen son casi nulas. Al fin y al cabo no dejan de estar en la isla de piratas, donde la avalancha de piratas no cesa. Y si creen que el barco que está un poco alejado de la costa está a salvo, están muy equivocados. Para terminar por decir que les permita demostrar el poder de su Akuma no Mi, de la Shima Shima no Mi, la fruta isla. Momento en el que Oda nos mueve al barco de la marina, donde vemos a una un poco más recuperada Hibari disculparse por acabar siendo una molestia y preocuparse por el bienestar de Kobi. Respondiéndole Kuyaku que puede estar tranquila, que en cualquier momento estará de vuelta y que todos alegran de que esté bien. Cuando de repente, otros marines que están en el barco miran al cielo y se preguntan qué narices es eso. Haciendo referencia a las enormes extremidades que le están saliendo a la isla Hachinosu. Estando una de ellas, concretamente su brazo derecho, a punto de aplastar el barco de la marina. Comprobando rápidamente que evidentemente esto es cosa de Ábalo Pizarro, quien tras proclamar lo cansado que está de que Kurohige se lleve todos los titulares de los periódicos, en el de mañana será su nombre el que aparezca en la noticia que narre lo siguiente. Un joven escuadrón de élite liderado por el gran vicealmirante Garp intentó rescatar al Capitán Kobi, el héroe de la marina. Pero acabaron sucumbiendo al temible poder de Ábalo Pizarro, el capitán del cuarto barco de los piratas de Barba Negra, siendo trágicamente aniquilados en la isla de los piratas. Y con su enorme brazo a punto de aplastar el barco de la marina, con Kobi rogándole que se detenga, que hay civiles a bordo, no solo marines. Y con un Garp muy calmado, diciéndole a Kobi que no entre en pánico, puesto que la justicia prevalecerá, es como acaba este capítulo. Final de capítulo que nos deja con la duda de por qué Garp está tan seguro de que no le va a acabar pasando nada al barco de la marina, y por qué comenta algo como tan extraño como que la justicia prevalecerá. Y aunque por supuesto que cabe la posibilidad de que sea un personaje que nosotros al menos de momento no sabemos que se encuentra ahí quien salve al barco de la marina, y que Garp sí que lo sepa porque tiene un hack de observación muy avanzado y ha sido capaz de detectar su llegada, en lo personal yo me quedo con lo que comenté en la reacción ayer. Y es que me da más la sensación de que será el propio Kuzan quien salve al barco de la marina, ya sea porque ataque al cuerpo principal de Avalopizarro, a la isla Hachinosu como tal, al cuerpo de la isla Hachinosu, o quizás no porque la ataque como tal, sino que más bien porque a través del poder de su Akuma no Mi consiga congelar el agua y a través de ese hielo crear un escudo que proteja al barco del golpe de Avalopizarro. Sea como sea, el punto es que yo apostaría que será Kuzan quien acabe consiguiendo salvar al barco de la marina. Y por eso es que Garp dice que la justicia prevalecerá, porque confía plenamente en que Kuzan actuará de la manera en la que debería de hacerlo y en esta ocasión no permitirá que rehenes vayan a morir. Otra cosa sería quizás si solo estuviesen marines. Ahí supongo que para Kuzan sería más entendible o no tendría tantas ganas de meterse de por medio. Pero sabiendo que se encuentran rehenes ahí y sabiendo lo que ocurrió, con O'Hara probablemente Garp esté muy seguro de que en esta ocasión no va a permitir que los civiles vayan a morir, así que acabará metiéndose de por medio para salvar al barco. Eso sí, no creo que todo acabe siendo tan positivo como lo estoy planteando en un inicio, porque al fin y al cabo, vale, sí, en el vacío esta acción dejaría a Kuzan en un punto muy bueno. Pero hay que comprender que sería muy extraño que su andadura con los piratas de Kurohige terminase con esto cuando prácticamente no hemos visto que haya hecho nada importante con ellos. Así que para que se mantenga en esta tripulación y con el objetivo que tenga en mente, gracias a unas teorías que me pusisteis ayer en las reacciones, creo que lo que va a ocurrir es que tal y como ha prometido en este capítulo y hace unos capítulos, va a capturar a Garp. Recordemos que los piratas de Kurohige o el propio Kurohige capturó a Kobi para tenerlo como moneda de intercambio para que considerasen la isla Hachinosu como un reino y a Kurohige como su rey. Pero más tarde, por lo que Kuzan le informó, le dijo que era completamente inútil porque Kobi pertenecía a Sword y este tipo de gente como que a la marina no les importaba mucho si les pasaba algo malo. Es decir, ellos mismos, los miembros de Sword, aceptaban tener mayor libertad a cambio de que la marina quizás no se esforzase tanto por salvarles. En cambio, Garp, que también es un héroe de la marina, de hecho probablemente sea el héroe más legendario de la marina, no tiene pinta de que forme parte de Sword. Por lo tanto, el psique sería una moneda muy valiosa que podría servir como trueque para llevar a cabo lo que Kurohige desea de convertir la isla Hachinosu en un reino y al propio Kurohige en un rey. Así que me parece que queda muy balanceado que Kuzan salve el barco de la marina mientras que a su vez quede Garp capturado por su parte. A su vez, asumo que Kobi y los otros dos, Grus y Helmepo, sí que conseguirán salir de la isla Hachinosu probablemente animados por el propio Garp. Así, de esta manera se acabaría creando una situación muy interesante para el futuro. De hecho, hablando de esta potencial situación interesante que podría acabar dándose en el futuro, imaginad que sí que ocurre todo lo que he mencionado pero que en el momento del trueque la marina, bueno, probablemente más, el gobierno mundial rechazase la propuesta de Kurohige y Kurohige decidiese matar a Garp. A raíz de eso, probablemente Kobi se sintiese muy arrepentido porque al fin y al cabo sí que sentiría que es culpa suya que haya acabado muerto por haber caído en la trampa de este capítulo y eso probablemente le hiciese madurar muchísimo que parece que es bastante necesario en Kobi porque últimamente a mí al menos me da la sensación de que le estamos viendo como medio dormido y como que todo le sale bien. Así que quizás se tiene que acabar llevando un golpe de realidad tal y como le pasó a Luffy con Ace e imaginad luego cómo sería también el reencuentro entre Luffy y Kobi cuando Kobi, aunque sí hubiese madurado probablemente se siguiese sintiendo culpable por la muerte del abuelo de Luffy. Eso sería muy interesante de ver y algo muy interesante que podría explorar Oda. Y por último quiero hablar de la relación entre Kuzan y Garp cómo se ha profundizado en este capítulo más de lo que me esperaba tal y como he comentado en la introducción de este vídeo tampoco es que haya sido una locura pero para mí sí que ha sido suficiente al fin y al cabo pese a que sí supiésemos que Garp y Kuzan tenían una buena relación y que de hecho Kuzan le debía una a Garp yo en lo personal al menos no me esperaba que tuviesen ese tipo de amistad tan sincera al fin y al cabo tal y como hemos visto en este capítulo se originó un poco entre comillas en malos términos al Garp negarse a tenerle como aprendiz y luego acabaron siendo maestro y pupilo maestro y aprendiz pero de ahí evolucionó a algo más de lo que dudo que llegue a evolucionar la relación que tiene Garp con otros de sus pupilos o aprendices como por ejemplo Kobi o puede que Helmepo o Gorus si es que también es un aprendiz suyo pasó a ser una amistad sincera no sé si quizás yo estaba más nostálgico de lo normal al leer un capítulo nuevo One Piece por primera vez en muchas más semanas de lo habitual pero así es como lo he sentido que evolucionó de maestro aprendiz a una amistad muy sincera y por ende a mi parecer muy bonita y muy cercana casi tan cercana como la que puede tener Garp con Sengoku o con Tsuru así que verles interactuar más en el futuro también creo que podría dar a momentos muy interesantes y puede que a momentos muy bonitos imaginad que tuviese que acabar siendo él quien le diese el golpe de gracia a Garp eso podría acabar siendo muy duro pues hasta quedó el vídeo en Akamas como siempre agradeceré muchísimo que hayáis un buen me gusta que apriese a tope el vídeo si os ha gustado recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial como los Twitters y los Debianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribíais para muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima ¡Gracias!